La última, sí, va a secar rapidito. ¡Ay, no! Mira nomás tu casaca. ¿Qué tiene? Está manchada, sácatela. Ay, no, linda, ya casi terminas. Mejor me iban a mí la hago otro día. No, 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 no me cuesta nada hacerlo. Rápido, dame, dame, dame. Bueno, gracias. A ver que ha salido el sol. Qué linda pulsera. Te la regaló Valentino, seguro. No, me lo regaló Maximiliano. ¿Y por qué Maximiliano te dio una pulsera tan bonita? Por mi cumpleaños, pues. Ay, se ve muy fina. Claro, pues, es que es el regalo del exnovio fino de Lorena. Sí, pues, no puedo negar que Maximiliano sí tiene buen gusto. Sí, se ve cara. Es que él tiene plata también. ¿Y por qué recién te la veo? ¿Cuándo te la dio? Ah, no, no me la dio a mí, sino que se la dio a mi mamá para que luego me la entregara a mí. Ah, qué bien. ¿Y Tito sabe de esto? Ah, no, no, no sabe y tampoco me la ha visto. No, no, linda, por favor, ¿puedes no contárselo? ¿Tú crees que se moleste? Yo creo que sí. Lorena. ¿Me estás espiando? Lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? ¿Por qué te prestas para darle a Maripaz encarguitos de ese...? ¿Encarguitos? No sé de qué me estás hablando, Tito. Maripaz. Nuestra, Maripaz, tiene una pulsera que le regaló ese tipejo, tu ex. Ah, ya, te refieres al regalo de cumpleaños que Maximiliano le hizo a Maripaz, sí. No quiero que ese atorrante le regale nada a mi hija. Pero fue solamente un detalle. Ese detalle se lo puede meter por donde no le... Por favor, Tito. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Fue simplemente una pulsera preciosa que a Maripaz le encantó, punto. Punto y coma será. Porque yo no quiero que mi hija acepte regalos de ese imbécil. Pero, por favor, ¿por qué siempre te tienes que comportar como un energúmeno? Porque soy un energúmeno, ¿ya? Y así te gusto. Y en este mismo instante voy a pedirle a Maripaz que me devuelva esa pulsera para hacerse la tragar a ese metiche. No, pero, Tito, espérate, espérate, Tito. Ay, yo no puedo salir así. Maripaz, dame la pulsera. ¿Qué pulsera? La que te regaló ese patán con aires de grandeza. ¿Quién? Maripaz, no te hagas. Te escuché hablando con Olinda. ¡Tito! ¡Qué feo escuchar conversaciones ajenas, caray! Pero, ¿para qué? Si a mí me gusta, está linda. Es bonita. Disculpa, Olinda, pero no te he pedido tu opinión. Dame la pulsera. ¿Pero para qué? Porque se la voy a dar de comer con pan a ese infeliz. Tito. Tito, por favor. Es simplemente un regalo de cumpleaños como le han hecho tantas otras personas que la aprecian. Es infeliz, no la aprecia. Simplemente es una trampa para acercarse a ti. Ay, Tito, qué exagerado. Por favor, ni yo que veo hasta la Rosa de Guadalupe. Maripaz, dame la pulsera. Soy tu padre y debes obedecerme, ¿ya? Mamá. Tito, ¿te parece? Por favor, si primero hablamos tú y yo. ¿Para qué me has traído acá? ¿Para apaciguar mi ira? Nada de lo que me digas me va a calmar, Lorena. Tito, Tito, escúchame, por favor. En serio, me molesta demasiado que Olinda se esté metiendo en todo. Es muy chismosa y da su opinión. Y esto es algo que solamente nos compete a nuestro núcleo familiar. Es decir, Maripaz, tú y yo, nadie más. Ya me apaciguaste. Me ha gustado lo del núcleo familiar. A mí me gusta vernos como un nidito y somos la familia Lorito. ¿Lorito? Sí, tú eres la mamá Lorita, por Lorenita, y yo soy el papá Lorito, por Tito, y Maripaz es nuestra hija Lorita y deberíamos tener un hijito Lorito. ¿Qué dices? Que eso está totalmente fuera de las posibilidades, Tito, estás loco. ¿Por qué? ¿Eres menopáusica? No importa, adoptamos. Adoptamos. ¿Por qué eres tan salvaje para hablar? Además, las mujeres menopáusicas también pueden tener hijos. Yo he visto un montón de casos. Ah, entiendo. Entonces eres pre-menopáusica. Tito, por Dios. Escúchame, no hemos venido acá para hablar de mis hormonas. ¿Ya? A mí realmente me afecta mucho que te preocupe tanto el detalle que Maximiliano tuvo con Maripaz. No tiene por qué tener detalles con mi hija. Menos cuando sabe de sobra que lo detesto. ¿O no le ha quedado claro? Tito, escúchame. Maximiliano conoció a Mappy antes que tú. Y si bien no es que hayan sido muy cercanos, él le tiene aprecio. Simplemente tuvo un detalle con ella. Además, no es una mala persona. Es un tipo ambicioso que a veces antepone sus metas a sus sentimientos. Ya. Claro. Por eso te despidió de la corporación. Mira, Tito, Maripaz no es que adore a Maximiliano, pero sí le tiene aprecio. Han llevado siempre una relación cordial. Lorena, es tu ex. No tiene por qué estar devolviéndote pañuelitos ni regalándole pulseras a mi hija. ¿No te das cuenta de lo que quiere? No era un pañuelito, eras mi pashmina, pero ya, ya, ya sé a lo que te defines. Yo creo que no deberías tener ni media relación con él. No tengo ninguna relación con él. Se lo vas a tener que decir para que no siga apareciendo en nuestra vida. Yo creo que Tito tiene razón. Y si tan mal te cae Maximiliano, no has debido aceptar el regalo. ¿Qué? ¿Y tú? Si tan mal se porta contigo, entonces tú no deberías ser su amiga, mamá. No somos amigos. ¿Y qué son si los exes no pueden ser conocidos? Ya me estás diciendo que no te puedo pedir que seas coherente si yo no lo soy. ¿Tú lo has dicho? Ay, hijita, tienes razón. Lo que pasa es que cuando nos sentimos tranquilos, en paz, creo que es hasta cierto punto más fácil perdonar. ¿Y tú estás tranquila porque estás con Tito? Supongo que sí. Y también porque, bueno, tenemos una familia, el apoyo de la familia, un techo. Aunque todos en la familia están un poquito locos. Un poco. Además, Maximiliano renunció a la Corporación Maldini. Y de alguna manera, eso hizo que enmiende su error y que recupere un poquito de mi aprecio. Sí, ma, pero igual creo que lo correcto es que le devuelvas la pulsera a Maximiliano porque no me voy a sentir cómoda. Si a Tito le molesta. ¿Estás segura? Sí, 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 estoy segura. Ya, dale. Ay, 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 al fin voy a besar a mi princesa y voy a acabar con todo maleficio. Esa bruja maldita. Qué mal, maldita. Ay, ay, ay. Joel, es por el otro lado que te buscan. ¿Me arras la puerta? Ahí voy, princesa. Ahí voy. Hola, Anastasia. Bienvenida. Estás linda. Ese vestido te queda re que cheche, ¿eh? Gracias. Tú también estás muy guapo. Te sienta bien en el delantal parrillero. A ver, date una vueltita. ¿Quiere que me dé una vueltita? Sí, para apreciar tu belleza. Nosotros somos... Somos siete. Un tema para todos aquellos que buscan el amor. La traigo muerta. Traje vino francés y cárnico para nosotros. No te hubiera molestado. Ah, bueno, si quieres la llevo a regresar. No, 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 tranquila. Ay, aquí estás acá. Tú y tus cositas. Bueno, yo le meto dientes, tú tranquila. Por favor. Yo no sé dónde te vi. En la calle, en el bus, en un jardín. ¡Eso ya! ¡Ulala! Este vinue... Huele re que cheche y se ve de la piu. Es buenísima esta cepa. A mí me encanta. Como tú. Ay, ay, ay. Es que yo soy como el vino, ¿qué? Mientras más añejo, más sabroso. Eres exquisito. Salud. 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 ¿Hay que poner tu carne en la parrilla? ¿Qué parte de la vaca me dijiste que era? Este es un corte muy especial. Es carne Kobe. Importada de Japón. Es la mejor del mundo y de las más costosas. Por ejemplo, este corte me costó mil dólares. ¿Mil dólares? No, no, no. Mejor la congelamos y la guardamos a plazo fijo, ¿sí o no? ¿Puede ser? Pon en la parrilla nomás. Este es un momento especial. Es verdad. Solo se vive una vez. Muy bien. Sírvete. Anda, sírvete. Aguanta. Te voy a servir. Ah, esta garra que cheche. Ahí está. Anda probando. ¿Qué cosa es esto? Son unas delicateses que he preparado para ti. Se llaman patitas de pollo. Son las más caras del mercado, ¿ah? Están 500 dólares el par. Son de pollo cojo. Sí. Y mejor no te digo cuánto cuesta el corazón de cornizas, porque es una cosa pero exorbitante ya. Pero no te preocupes que ya está todo parado. Ay, ¿y cómo se come? Ah, ¿cómo se come? Así nomás, mírame. Agarras, jala nomás con los dientes. ¿Ya? Nada más. Mira. Nosotros somos... ¡Somos Siete! Un tema para todos aquellos que buscan el amor. ¡En todas partes! ¡Ay, ay, ay! Para chuparse los dedos. Nunca antes había comido algo tan exótico. Y esto es fútbolaje, ¿no? Eso es un buen dato. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Así que... Provocas tanto. Ruego al cielo, pido en mi saca y aparezca lo más deprisa. Que acabe mi mala racha y me haga caso cualquier muchacha. Alta, bajita, plena, genita, rubia, morena, alegre, con pena, dulce o faltosa, seco, mimosa, tranquilo, nerviosa. No crees que exista, ya hice mi lista, una conquista, primera vista, si con sus cosas todas ellas son hermosas. ¿Estás inteligente? Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Anasti, 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 Benito seas, Anasti. Anasti, me... Me curaste la maldición. ¿Qué maldición puedes tener tú? Eres un ser divino. No, escúchame. Yo sé que es difícil de creer, pero... Antes de ti, las mujeres me dejaban. Se iban sin ningún motivo. Pero después de tu beso, te juro que todo va a cambiar. Por supuesto que va a cambiar. Es más, voy a tomar la iniciativa. Joel, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? ¿Me estás pidiendo matrimonio a Moa? De alguna manera, ¿sí? ¿Qué dices? Dios mío. Esto es increíble. El concurso se rompió. Claro que... Acepto. Casan a contigo. No sé dónde te vi. En la calle, en el bus, en un jardín. Estoy enamorado de ti. Pero aún no te conocí. Esta canción yo la escribí. Sin pensar que era para ti. Esta canción se... Cuá, 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 cuá. Este es uno de los días más felices de mi vida. Y hay que celebrarlo como se debe. ¡Familia! 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 ¿Qué fue, sobrino? ¿Qué fue? Ya sé. Te liberaste de la maldición. Familia, estoy curado. Se acabó la maldición, vuelvo a hacer el mismo pez. ¡Eh, buena, sobrino! Que sea muy feliz. Sí, sí, sí. ¡Tres hurras por el joelito! Ah, sí. ¡Hipra! 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 ¡Bravo, Joel! La cosa no queda ahí, ¿ah? ¿Familia? ¡Me caso! ¿Qué? ¿Cómo es eso de que te casas, Joel? ¿Qué? ¿Qué es firme? Me caso, me caso. Sí, sí. Debes estar bromeando. No, no es broma. Joel me ha dado la dicha de ser su prometida. Ella debe estar con fiebre. Escúchame, Joel, ¿pero cuándo se van a casar? Bueno, todavía no definimos la fecha, fe. Está para definirse. Pero será muy pronto. Es más, ahora mismo nos ponemos a ver eso, mi hermano. ¿No? No, familia, así que quédense, por favor, a celebrar con nosotros. Ahí pueden servirse a todo lo que hay. Ahí pueden servirse ahí su patita. Ahí el corazoncito de co dormir. De repente tenemos acá carne y cove, pero eso es para los novios, ¿ya? Sí, para nosotros. Ven, chapate, abuelo. Chapo tu choclo con todo tu pedón. Sí, sí, mi chocrito. Ahí es tu papita. ¡Oye, pero no hay papita! ¡Hay un selfie, papá, papá, papá! Venga, vamos, sirve, ya. Apógalo a mi papá, ayúdenlo. Mi amor, siempre. Espero que mi amor ya esté listo para ir al aeropuerto. ¿Tú quién eres? Hola, soy Salvador Ocampo, el nuevo asistente de cocina. Saban, bendito. Señorita Anastasia, ¿me escucha? Señorita Anastasia. ¡Anasti! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Feli? No sé, venía caminando y yo, y se desmayó de pronto. Dios mío, mi amor. Anasti, Anasti, soy yo. Tu chico de las poesías. Soy yo, mi amor, soy Juan González, la leyenda. ¿Cuá, cuá, cuá, cuán? Tu prometido. Ahí está, está reaccionando. Está reaccionando. Ay, Dios mío, ¿quién eres tú? Eres el Félix, mi amor, soy yo. Escúchame, yo soy tú, David. Soy yo, tu Adonis, tu prometido. ¿Tú no eres mi novio? Claro que sí, mira, 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 está el anillo. Te promiso, ¿ve? ¿Qué me diste? No. ¿Ves? ¿Qué? No, no, tú no eres. No, no, no eres. Mi novio es hermoso y tú eres espantoso. Pero mi amor, ¿por qué me estás hablando así? ¡No me toques! Pero, 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 Anasti. A Anasti, pero, a su herópeda, pero, mi amor, pero... ¿No vamos a ir a Punta Cana? ¡Me dice el anillo! Pues no entiendo qué ha pasado. ¿No sabías que ibas a tener un nuevo asistente de cocina? No tan pronto, pero mientras más manos mejor, sobre todo cuando tenemos el salón lleno. Y cuando la carta es tan exigente. ¿Revisaste la carta? Fue lo primero que hice. Este restaurante, de hecho, ya estaba en mi radar. ¿Ah, sí? ¿Por? ¿Tu papá es uno de los mejores chefs del Perú? He seguido su trayectoria, he visto todas sus entrevistas... Eres su fan. ¿Tú no? Le va a encantar saberlo. Bueno, no me perdías su programa Van o no Van con Montalbán. Sí, eso no le digas, lo odiaba. Ah. ¿A ti también te sigo en redes? Bueno, ¿cómo no seguir a la chef ganadora de una estrella chivilín? Gracias. ¿Dónde estudiaste? En el Corbon Blues. ¿Terminaste? Con honores. Tendrás que demostrarlo en la cancha. Sí, chef. Prepárame una salsa de nata y trufa, una de champiñones y lino tinto y una de pimiento y noz. A la hora de aquí. Ya vuelvo. Esto no puede ser verdad. Debe tratarse de una horrible pesadilla. Hola a toda mi comunidad. Debo decirles que me hackearon la cuenta. Voy a estar fuera de línea por un tiempo. Yo les aviso cuando regrese. Hasta luego. Ay, Dios santo. Bueno. ¿Qué se le hace? Pasa entre tu. Toma. A ver. Familia, tengo un anuncio muy importante que hacerles. Ya no me caso ya. Aló. Sé lo que hicieron. ¿Cómo es eso de que no te casas? Prefiero no hablar de este asunto, abuelo. Estoy destrozado. Mi niña ha sido pisoteada. Mi autoestima está por los suelos. Mi simpatía se fue. Mi carisma murió. Voy a estar en mi cuarto. Le pido, por favor, que... ...respete mi duelo. ¿Qué habrá pasado? Y a vuelta creo que yo tengo la culpa. ¿Tú? ¿Por qué? No me digas que se atrochó este joven. Eso es imposible. Imposible. Uy, el Tito ya le está contagiando su frialdad ya. Es el intercambio de saliva. Tito. Por favor, ya, dejen de estar hablando sus cochinadas. Cuentan, ¿qué pasó? Yo estaba trayendo la escalera de la casa de la Lady Mackenzie's y ¡pum! Le ha caído en su cabeza a la señorita Anastasias. ¿Ah? Si hubiera molestado contigo, no con Joel. Es que después del golpe, sus ojitos ya no le miraron igual. Le comenzó a mirar al Joel como si fuera un monstruo y se fue corriendo como alma que lleva el diablo. ¿Y a dónde se fue? Ah, eso sí, no sé. Entonces, ¿qué haces aquí parado de oletón? ¡Averigua! Eso le pasa a Joel por desembarcarnos del viaje, pero igual me da pena. Claro. Le subieron los humos y se los bajaron al toque. Ay, a mí también me da mucha pena el nietecito Joelito. Bueno, pero nadie puede culpar a esa chica por echarse para atrás. ¿Qué? Se te ha pegado lo de Tito. Ay, no, ¿tú crees? Es increíble. Siempre hay un roto para un descocido. ¿Tú eres el roto? Y tú la descocido. Bueno, yo propongo que hagamos algo para animar a Joel. Y a la Yulisita. Yo propongo ser empáticos con nuestros dolientes. Esta salsa de pimiento y nuez te quedó muy bien. Pero creo que me gusta más la de nata y trufa. Gracias, chef. ¿Y la de champiñones y vino tinto? Bien, también. Pero... Me esperaba un toque más personal. Que me sorprendas con algo distinto. Lo pensé, pero decidí no arriesgarme tanto el primer día. Ahí está el problema. El que no arriesga, no gana. Ve preparando el puré de camota y glaseo que siempre piden nuestros clientes. Sí, chef. Lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo ¿Terminas ahí? Necesito agregarlo. A ver. Ajá, de frente. Hola, hola. Papá, pensé que ya no venías. Chef, digo, buenas tardes. ¿Qué tal todo por aquí? Bien, muy bien. Veo que están trabajando en armonía. Sí, nos estamos acomodando. ¿Judas? Ah, salió a almorzar. Es que hoy hemos tenido el salón lleno. ¿Y ustedes? ¿Ya almorzaron? Sí, chef. Nos hemos turnado. Igual, ahorita estamos avanzando algunas cosas para la cena. Muy bien. Papá. ¿Tú sabías que saludador es tu fan? Usted es un gran referente para mí. En este restaurante, pocas palabras y mucha acción. ¿Sí? ¿Qué tal si preparas algo más bien y me demuestras tu talento? Por supuesto, chef. Sorpréndeme. nat Más. Adiós. ¡Gracias! Así que el nuevo te va a preparar un plato Eso sí es sadismo La tiene difícil No me gustaría estar en su lugar Solo, papá Te pido que no seas tan malo con él Se necesitan manos en esta cocina Así que por favor no lo espantes ¿Qué? Te estoy hablando Que vas a espantar a Salvador ¿Espantar? Por favor, ni que yo fuera un monstruo Espanta Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ravioles rellenos con ternera En salsa de crema y trufa Buena pinta Huele bien La salsa tiene un sabor peculiar Me arriesgué Y le eché un chorrito de barbaresco La ciruela Y la cereza del neviolo Le da un toque especial ¿Y? ¿Qué te parece? Su veredicto, juez No me equivoqué en sumarte al equipo Gracias, chef ¿No le vas a decir nada más? ¿Necesitas que te diga algo más? No, chef Si me permite, le recomiendo acompañar el plato con una copa de barbaresco Excelente sugerencia Ya se la traigo Esto está buenísimo ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Para qué? ¿Para que se le suban los humos y después me pida más sueldo? ¿Ni hablar? Ay, ¿por qué eres así, papá? Obvio ¿Qué les pasa a ustedes? La dona inmóvil Cual pluma el vento Mutada sentó Edi pensiero No, no Sigue No te cortes No, qué roche No, cantas bien Gracias A mi papá también le encanta la ópera ¿Qué haces? Mi versión arriesgada De pesto con espinacas, pistacho y limón ¿Ya está? Un toque ¿Le estás echando chocolate al pesto? Ahora sí ¿Quieres probar? Sí Sí A ver Cuidado Acá Cuidado ¿Está buena esa? ¿En serio? Sí, sí Gracias No te preocupes Yo te arreglo Es que jamás se me habría ocurrido de echarle chocolate a la salsa Ah, para que veas Estoy lleno de extravagancias culinarias Y me vas a tener que enseñar todas Sí, claro Perdón No, no Yo lo arreglo No te preocupes Si quieres Yo lo arreglo De verdad Perdón ¿Puedo? Sí, está muy rica No, del... Lorena Maripaz Apúrense Si queremos ir de paseo a Cieneguña Tenemos que salir ya Voy a ir llevando esta cosa ¿Ya? Sí ¿Buenas? Buenas, buenas, caballera Vengo a payasear Joel Veo que ya te gustó ¿Tienes la payasita? Tienes sus cositas No Me refería a que ya te gustó llevarle alegría a los niños enfermos Bueno, sí, sí, sí Me gusta Pero ella también Como dice el viejo y conocido refrán Un clown Saca otro clown ¡Qué buena! ¿Dónde está? No La payasea ya no va a venir Hola, hola Perdón ¿A quién busca? A ti Ande, hijito, saluda Papi Papi, 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 ¿me ha dicho? Sí Se llama Albertito Pero le decimos citito Ya te imaginas por qué, ¿no? Ah, qué No, no, la verdad que no Soy Sheila Carranza ¿No te acuerdas de mí? No No importa Me sorprendió mucho ver tu publicación Acabo de regresar del extranjero Y vi tu publicación sobre el año nuevo en Paracas Ajá Del año 2000 Sí Ya, nosotros nos conocimos después En el 2017 ¿En el 2017? ¿En el 2017? Pero el 2017 yo Claro, yo me fui a Gallardo con mi compadre a celebrar año nuevo Ajá, exacto En el año nuevo de Gallardo Sí La verdad no No me acuerdo mucho porque Creo que Fue un juergón, ¿no? Sí Tomamos bastante Sí, yo Tengo como Chispazos de lo que pasó esa noche Recuerdo que me metí al mar a las 12 Y Y de ahí me estuve metiendo en carpas ajenas A desear feliz año nuevo Ajá, exacto Una de esas carpas era la mía O sea que nosotros Ajá Sí Pero cuando desperté ya no estabas Pero como comprenderás Desde ese día fue imposible olvidarte Espera ¿Me estás diciendo que él? Que Titito Es nuestro hijo Anda Anda, mi amor No ¿Qué te pasa? Espérate ¿Te sientes bien? Sí, sí No, no Disculpa Todo esto es Es muy Es muy sorpresivo ¿Entiendes? Lorena ¿Perdón? No, que Por favor Siéntense Y cualquier cosa que necesiten Se la piden al mayordomo Por favor Estoy para servirles Ajá Anderen No, no No, no No, no No, lo No, no No, no No, no